¡Ey! ¿Qué ojo, Cucho? ¡Estamos ocupados, cueva! Cuando salió así es porque está montado en alguna película. ¿Qué estará pensando? Te voy acercando al final del puente. A un lado hay cocodrilos y al otro un desfiladero. Pero el héroe de esta película no se deja ganar y pasa si no... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, justo me vestía, cueva! ¡Parece que nadie lo vio! Me caí de la nube que andaba.